Dicen los dos amantes y suenan los hijos del R Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban dos amantes dentro de quejas Y se decían que se querían Que tan solo con la muerte se olvidarían Que tan solo con la muerte se olvidarían Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora Que no miras que este hombre por colma llora Que no miras que este hombre por colma llora Música Dicen que no se sienten las despedidas Diré que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Cuando se quiere hasta se llora Música El que se va, se va suspirando El que se va, se va suspirando Música Salmos Gracias.